¡Suscríbete al canal! ...de perfil Córdoba y punto a punto con los principales temas en la apertura de la semana. Y vaya si hay temas, ¿eh? Vaya si hay temas. Algunos de ellos ya esbozados en la tapa del perfil del domingo de ayer. A ver si me permite el señor que os quiero que nos asomemos. Algunos de los principales títulos se preguntan fundamentalmente por el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Segundo semestre ajustado, el lado B del waiver del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Este ha sido uno de los temas y una de las páginas principales de perfil en el diario de ayer. Hablando precisamente de todo lo que tiene este acuerdo que ha anunciado con bombos y platillos en el marco de su propuesta electoral para las PASO, el Ministro de Economía, Sergio Massa. Y en otro tema que tienen ustedes ahí en tapa, fotografía de Luis Juez y Rodrigo de Lóredo. No sé si será de este fin de semana que tuvimos algo de calorcito o será de otros tiempos. Pero señalan y aseguran que hay una fuerte puja entre estos dos dirigentes. Uno fue candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el otro candidato a la Intendencia. Los dos perdieron la elección. Pero tienen la misma idea. ¿Quién se va a encaramar como jefe de la oposición a partir del mes de diciembre cuando Jargiore y Paserini arranquen con sus respectivos mandatos como gobernador y como intendente? Bueno, uno de los temas que trataban de dilucidar también en un análisis político muy a fondo que se realizaba en perfil en el diario de ayer. Para este programa, muchos temas que tienen que ver, entre otras cosas, con la política. Presentamos ya con estos títulos. Decíamos que ya vamos a tener el primer invitado para hablar de política y las elecciones. Paso. Antes, saludo a los periodistas de perfil aquí esta noche con el diario del lunes. Diego Caniglia, María Esther Romero y José Busaniche. Buenas noches. ¿Cómo va, Julio? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ya estamos contando los días ahora para otra elección. Las paso. Sí, sí, sí. Vamos bien. El 13 de agosto, dos semanitas. No. Vamos por la tercera. No nos dan descanso. La verdad que no nos dan descanso. Efectivamente. No paramos con esto de la intensidad. Y pensar. Vos decís, no nos dan descanso. Y la gente tiene menos ganas de votar. Cada vez menos ganas. Bueno, se refleja en la cantidad de gente que va, ¿no? Se vio nuevamente ayer en la provincia de Chubut. Bueno, vamos a hablar de ese y otros temas con un pre-candidato a diputado nacional juntos por el cambio. Pedro de la Rosa nos está acompañando esta noche. Pedro, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias a mí. Gracias por recibirme. Bueno, usted ve esto también con preocupación, el hecho de que hay gente como que estuviera poco interesada en participar de las elecciones. Se está viendo los porcentajes en cada uno de los comicios, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que mirarlo con mucha preocupación. Pero también creo que no es culpa de la gente. Creo que es culpa de nosotros mismos, los políticos que no hemos sabido después de 40 años llevarle las soluciones a la gente y plantearle las verdaderas soluciones a la gente. Entonces, está bien que hay que hacer docencia y hay que insistir en que vayan a votar. Porque es un deber cívico y es un derecho cívico que tenemos. No es muy común esta opinión, ¿eh? No se ven todos los políticos. Bueno, pero a veces hay que hacer catarsia, hay que hacer una autocrítica nuestra en cuanto a por qué la gente empezó a descreer demasiado de la política. Yo creo que las peleas entre nosotros mismos o entre partidos políticos han degradado a la creencia de que somos una solución a futuro. Y hay que revertir esa mirada. Y hay que tener en cuenta un tema, Julio. En la elección de Marco Juárez, que fue la primera elección el año pasado, votó un 59% del padrón. Un número exactamente similar al que se votó en las dos elecciones en Córdoba y en la que votó ayer en Villa Allende. O sea, que se mantiene ese número. ¿Usted cree, Pedro, que se va a mantener eso en las PASO o es otra elección y vota un poco más de gente? Yo la verdad que no sé. Yo sé lo que sé. Bueno, primero Marco Juárez votó el 68%, que fue la menor participación de las elecciones. Siempre superábamos el 70%. Y creo que cada elección tiene su matiz distinto, porque hay elecciones que son realmente locales, focales, y esta es una elección a nivel nacional. Ojalá la participación de la gente el 13 de agosto sea superior a lo que estamos viendo últimamente. Pedro, y como fuerza opositora, ¿a ustedes los preocupa sobremanera esto? Porque un poco también la menor participación de la gente en teoría beneficia del oficialismo, ¿no? Y eso habría que analizarlo, porque en las distintas provincias que se ha votado ha ganado Juntos por el Cambio. San Luis, San Juan, Santa Fe, Chubut, Anoche. Eso es un análisis que es muy particular y muy focal. No sabría. Yo creo que no. Yo creo que beneficia a una sociedad que está ávida de cambio, que quiere cambiar, que quiere ver otra cosa. Y que busca gestión, por cierto, ¿no? En Córdoba, ¿cómo está Juntos por el Cambio? Con Miras a las PASO y después de dos elecciones, situándonos en la ciudad capital, ¿no? Después cada municipio tuvo y tendrá después en la provincia. Pero tuvimos la provincial, la municipalidad en Córdoba, dos elecciones que perdió Juntos por el Cambio. ¿Eso determina algo para las PASO? No. No. Son elecciones locales, son elecciones regionales y creo que no puede ser traspolado a nivel nacional. Las PASO es un voto a nivel nacional y la gente está votando con otras perspectivas, con otra mirada política. Así que yo creo que no son asociables una con la otra. ¿Y tienen datos? No. No, no tenemos datos. Bueno, el único dato real que hay es que ustedes tienen una enorme interna entre los dos principales candidatos, ¿no? Usted respalda a Rodríguez Larreta, pero digo, el dato visible es la gran pelea que hay entre los principales candidatos y yo creo que eso a la gente no le gusta. No, no le gusta la pelea, pero en definitiva tenemos que entender que es una interna y que Juntos por el Cambio tiene el mismo objetivo común, final, que es, por cierto, mejorar, en definitiva, al final mejorar la calidad de vida de la gente con otra mirada política. Son dos caminos distintos, que ha elegido uno y que ha elegido el otro, pero con el mismo objetivo. Después de las PASO vamos a estar todos juntos. ¿Estás seguro, no? Sí, totalmente. Pero, Pedro, ¿no les preocupa el nivel de virulencia que hay? Porque habla uno, responde el otro. Uno saca una spot, el otro le responde subiendo la apuesta. ¿No les preocupa eso? En realidad Horacio ha dicho y lo ha manifestado y así lo demuestra de que él no va a agredir absolutamente nadie y lo que va a hacer va a ser mostrarle a la sociedad su propuesta. Creo y estoy convencido de que para los argentinos es lo mejor y es lo que nos va a salir de este estancamiento de hace años. Pero, ¿sabe una cosa? Yo lo digo porque por ahí lo notamos objetivamente. La foto de unidad que querían sacarse Horacio y Patricia, los dos candidatos, salió con forceps. Es decir, finalmente ganó el candidato con lo justo allá en Chubut. Se hicieron una fotografía que no parecía una fotografía de demasiada convicción de unidad. Bueno, el parecía una foto de no convicción es una apreciación. Es una apreciación mía. Es una apreciación. Bueno, de todas maneras mucha gente lo tiene. Bueno, pero yo creo que se han sacado las fotos juntos y creo que después de... Es la foto lo que muestra que después de las PASO vamos a ir. Gane quien gane, el resto acompaña. El que pierde va a ser campaña, ¿no? Eso estás diciendo. Después de PASO, el que pierde va a ser campaña. Totalmente. Vamos a estar alineados al que... ¿Y cómo se van a distribuir los cargos? Por ejemplo, de legisladores. El que gana, ¿cuál es el acuerdo? El que gana y el que pierde, ¿qué va a ocupar? Se distribuye de acuerdo al sistema DONT. Y respetando, por supuesto, el cupo femenino. Por lo tanto, eso ya está determinado. Y no va a haber problema en la distribución de cargos a diputados nacionales. Eso está. Ya está determinado. Si gana Horacio, iremos uno y uno. Y si gana Patricia, lo mismo. Es decir, quien gane seguramente impondrá la cuestión de estilo que se ha visto a la hora de la discusión. Claro, eso es de acuerdo a los porcentajes que cada uno obtenga en las PASO. Y así, de acuerdo al sistema DONT, se distribuyen los cargos. ¿Y cómo están en Córdoba, Pedro? Porque da la sensación de que este es un distrito clave. En Buenos Aires, aparentemente, Rodríguez Larreta está un poquito mejor que Patricia Bullrich. Pero acá en Córdoba, no sé si tienen encuestas o por la percepción que ustedes pueden tener, ¿cómo están? Nosotros tenemos la sensación de que Horacio está ganando terreno cada vez más. Y que va a ser una elección pareja con Patricia. Pero eso es una sensación. Números no tenemos. Lo que sí estamos realmente y que lo que creemos es que a la hora de votar lo que prevalece es la gestión. Y Horacio tiene gestión en Buenos Aires. Le ha mejorado la calidad de vida a la gente. En educación, en seguridad, en salud. Y Gerardo Morales en la provincia de Jujuy exactamente igual. Y se han puesto firmes y han tenido firmeza ante los embates políticos y económicos que el gobierno central les ha planteado. A nosotros mismos nos pasó. Nosotros somos tres intendentes que encabezamos la lista de legisladores por Horacio. Javier Dieminger, intendente de La Falda, que fue reelecto con el 70% de los votos. Es un hombre de gestión. Verónica Gazzoni en Montecristo, que es una mujer de gestión. Yo fui reelecto dos veces en Marcos Juárez. Y actualmente soy presidente del Consejo Deliberante. Sabemos cómo es gestionar. Sabemos que no es fácil. Que siempre hay palos en la rueda. Y a veces son palos meteorológicos porque nos agarra una inundación o un temporal. Y a veces son económicos que son externos a cualquier... Y también vienen los embates políticos. Que no te quieren dejar que vos a lo mejor triunfes o modifiques alguna cosa. Y sin embargo somos exitosos en nuestras localidades. La gente cambió su nivel de vida. Tenemos una mejor calidad de vida en cada una de nuestras ciudades. Lo mismo puede decir Gerardo y lo puede decir Horacio en Buenos Aires. La apuesta fuerte en la lista de diputados es mostrar la gestión que ya pudieron mostrar. Vos sos referente hoy de Horacio Rodríguez Larreta en Córdoba. ¿Tuviste algo que ver con el espaldarazo que dio o el apoyo explícito que dio Rodrigo de Loredo a Horacio? No, en absoluto. Es una decisión de Rodrigo de Loredo. Y me parece que está bien. Así como le dio el espaldarazo a la juventud del Frente Cívico. Y me parece que está bien. ¿No trabajaron ahí con Rodrigo? Yo personalmente no. Y considero que es una decisión personal de él. Y que encolumna a muchos dirigentes del radicalismo hacia la figura de Horacio. Pedro, te lo preguntamos la última vez que viniste. ¿Vuelve a surgir el rumor de que Yarjora te tentaría para incorporarte a Hacemos Unidos por Córdoba? No tuve más conversación con el gobernador electo después de las elecciones al gobernador. Y no, la verdad que no sabría, yo personalmente no sabría decírtelo porque no he tenido más conversación con él. Si él lo dijo o a lo mejor es un rumor, pero no de mi parte. Ahora, yo creo sí, fervientemente, en un gobierno de coalición donde encontremos las causas comunes que nos van a llevar a esta Argentina adelante. Y que pueden venir del peronismo, pueden venir del socialismo, pueden venir incluso de los mismos grupos sindicales. Pero si vamos a hacer las cosas de cambio estructuralmente como necesita este país, bueno, bienvenido. ¿Eso habla a nivel nacional? Porque como precandidato presidencial, Juan Schiaretti siempre está mencionando la posibilidad de un acuerdo post-paso con Rodríguez Larreta. Puede ser, puede ser. Institucionalmente yo no tengo cuestiones en absoluto con el gobernador de la provincia, con Juan Schiaretti. Siempre se portó muy bien y siempre fue en lo institucional correcto con todos los municipios, sea cual fuera el color político. Además, sabemos que él se mostró firme en la re-re y no le dio la re-re-elección a muchos intendentes, que me pareció que fue lo correcto institucionalmente a pesar de que tenía la mayoría de legisladores en la legislatura para cambiar la constitución si lo hubiese querido. Y aparte es un defensor férreo de que al campo hay que sacarle el pie de encima y hay que eliminar las retenciones de exportación de grano que tanta distorsión nos da a las provincias productoras del interior del país. Hay muchos puntos de coincidencia con los que se puede tratar para darle en el Congreso de la Nación un volumen político, de políticas de Estado que nos lleven a una Argentina mucho más estable de la que tenemos ahora. Ahora, hay puntos de coincidencia, no solo con Schiaretti, sino con el socialismo, sino con sectores sindicales. Es decir, si llegara una invitación y la propuesta es buena, usted dijo, la puerta por lo menos puede llegar a estar entreabierta. Sí, señor. Pedro de la Rosa, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando con algún otro candidato, en este caso, que resultó victorioso ayer en las elecciones de Villa Allende. No se vaya de 10.